Bienvenidos a FernBoss ¿A qué club queremos transportar? A Bayern Múnich, Leipzig, Dortmund, Hoffenheim, Berliner Y quién sabe qué más equipos Bremen, este es tan bueno, el 8 Mönchengladbach, ¿cómo se produce eso amigos? Mönchengladbach, Frankfurt, Leverkusen, Eichsburg, Mainz, Wolfsburg Stuttgart, Hannover, Düsseldorf, Hannover, Düsseldorf, Düsseldorf, Hannover Muchos equipos amigos y con cual nos vamos a ir el día de hoy Pues vamos con el Bayern, este es el que vamos a seleccionar Tenemos por acá los diferentes skins Ah no, estos ya son otros camiones que no tienen nada que ver con esto No, ese no amigos, vámonos con el del Bayern Bueno, este es el skin principal Vamos a ver el segundo El segundo, ¿cómo se encuentra? A ver, que dé la vuelta, que gire, que gire, que gire Ahí está, ya lo podemos ver Y de este lado podemos apreciar lo que es un futbolista pateando el balón Yo pienso que el otro, el otro está más rojo Que son los colores del equipo, a ver Bueno, este es uno, este es el siguiente Me quedo con este amigos Nos vamos a ir con este, este es el bueno Entonces vamos a ver por acá varios No, acá son los, el resto vaya Ahí tenemos hasta el ADO que ya hemos utilizado Avanzamos y ahora le vamos a poner Arcade realista personalizado Realista amigos, tenemos que ponerlo completamente realista Confirma tu selección Claro que sí, esto es modo realista Confirmamos, todo está correcto, todo está bien Y aquí tenemos nuestro primer encuentro Nuestro primer enfrentamiento Number, nos vamos a ir para qué lado Wow, a ver cómo está esto amigos Dónde están los jugadores Ahora los tenemos que subir A ver dónde están, dónde están Oh, en el mundo puedes encontrar varias marcas de localización Con las que puedes interactuar Ahí está una silla, lo que parece ser de oficina Un carrito del super y una cancha de fútbol Y por acá para orientarte Tenemos también este icono Ok amigos, entonces este es el autobús Aquí se ve el recuadro en verde Que es el que vamos a utilizar Hay diferentes autobuses Por acá tenemos otro Al fondo tenemos otros dos a la izquierda Tenemos otros hacia la derecha Miren, este tiene el otro skin El que íbamos a seleccionar Pero no, nosotros ya hemos seleccionado Y wow, por acá tenemos el estadio amigos Tenemos el Bayern Arena Wow, vamos hacia donde nos dice el icono Donde está la silla de oficina Para ver qué opciones tenemos amigos Qué es lo que podemos configurar Y a ver dónde están los jugadores Qué, dónde están para ya transportarlos Los queremos transportar Vámonos para adentro ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos email Ok, aquí puedes leer los emails Supongo Tenemos el calendario Tenemos el presupuesto El ranking del equipo Cómo va el equipo en la tabla Y por acá tenemos las redes sociales Ahí dicen Digamos que lo que opinan la gente Y todo, el email Ok, aquí la bandeja de entrada Pues nada Cada temporada recibirás un email Ok, ok Para contratar algún servicio de internet Todo está bien Sí, todo está bien Todo está perfecto Vamos a darle continuar Y miren Aquí está el servicio de internet ¿Qué vamos a contratar? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? El superventas 49.95 Recomendación 69.95 O el primero El primero Este es el mejor Miren Tiene 100 de bajada Y ¿Cuánto de subida? No alcanzo a ver de subida Pero está mejor la velocidad Vamos a contratar ese Ok, ya lo dejamos Y amigos Ya hemos contratado Hasta servicio de internet Vamos a ver el calendario A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué dice? El calendario muestra Todas las citas que tienes El recuadro rojo Representa los días de partido Cuando este recuadro rojo Es día de partido, amigos Los recuadros naranja Representan las habitaciones De hotel confirmada Los recuadros verdes Representan las citas Para el taller confirmado Cualquier cita que hayas creado Ok Eh, perfecto Para crear tu propia cita Haz clic En el día elegido Esto no es posible Los días del partido No, pues los días del partido Son del partido ¿Cómo que vamos a hacer Alguna cita adicional Los días que jugamos? No, no, no Entonces, a ver Aquí tenemos día del partido El sábado que viene Vamos a jugar Bueno, no vamos a jugar Vamos a transportar al equipo A jugar No, amigos Yo soy el que transporta al equipo Yo no juego Miren, primero tenemos que hacer Eh, añadir las citas Vamos a cargar combustible Vamos a darle Ahora sí que una lavada También vamos No, esto no Esto es para descargar Ya después de que lo usamos Según creo Tenemos el carrito también Vamos a poner el carrito Y vamos a darle para atrás A ver Ya está confirmado todo Sí, ahí está ya nuestra cita Es el 30 Es el jueves Preparamos todo el jueves Amigos Ok, esperenme, esperenme Bueno, vamos a darle Aquí está Diferentes fallas Que se nos pueden presentar Mmm, se llamará Asistencia en carretera Que puede ser muy caro No, no, no Esperemos y que nunca Se nos descomponga En la vía En la carretera Detalles de la avería Pues miren Estamos al 100 Vaya, el camión está al 100 Entonces no tenemos que visitar Lo que es el taller Y por acá es donde se encuentra Digamos que los alimentos Las bebidas Los chocolates Los snacks para los jugadores Para que puedan ir felices y contentos Y como andamos aquí Híjole, aquí creo que no tenemos No, no tenemos Creo que no tenemos, ¿verdad? Nos vamos a aventar así nuestro primer viaje Aunque no lo tengamos Miren Si no tenemos nada, eh Vamos a ver el calendario Entonces quitamos esto Ya está lavado Está bien Tenemos combustible Aunque Se quejarán de que no llevamos snacks A ver, vamos a ver Y aquí está nuestro día del partido Pues amigos Ya estamos en el partido Vámonos Hay que adelantar esto Para irnos ya al partido Miren, por acá tenemos que adelantar esto Bueno, este va a ser como nuestro panel principal No se ha publicado mensajes Es que todavía no jugamos Vamos a darle continuar por acá De lunes pasa el martes Pasa el miércoles No tenemos nada que hacer el miércoles El jueves, el viernes Sábado Y se viene el día del partido Amigos Hoy se enfrenta el Bayern Múnich Contra Nürnberg ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camión? Aquí ya están los jugadores Nos están esperando amigos Vean Wow Ya está el equipo de fútbol Listo para abordar A ver cuántos son Los alcanzan a contar Tres, seis, ocho Veintitantos ¿Serán veintitantos? Sí, son veintitantos Ahora vamos a sacarles la foto del recuerdo aquí Sonrían, sonrían Eso es Todos en su celular amigos No, no, no Yo si fuese entrenador O si fuese el coach de un equipo de fútbol Les quitaría el celular A todos Órale, convivan Porque se va la integración de equipo Todos van con el celular No, no, no Ya en la concentración Quitamos el celular Ya está todo el equipaje Correcto A ver Ya se subieron Miren Acá ya está el equipo Todo completo Vamos a ver No se queda nadie No, no, no Todos bien Todos bien Miren Todos con su celular Bueno Estos no Estos si no traen el celular Estos están platicando Este si trae su celular En cualquier momento Lo sacan ¿Verdad? Es como aleatorio eso Miren Van muy bien Me gusta la configuración De este camión Está perfecto Vamos a cerrar la puerta O la cerramos acá adelante Mejor la cerramos acá adelante Desde los controles Todos están bien amigos Ya todos están contentos Todos están muy cómodos La configuración del autobús Es diferente A los que hemos usado En el Fernbus Anteriormente Y vaya que si es diferente Vamos a tomar una fotografía Por aquí A ver Sonrían 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 Eso es Ya tomamos la fotografía Amigos Y ahora si Vamos a echar a andar El autobús Porque ya los tenemos Que llevar al destino Venga Venga Nürnberg Nürnberg ¿Cómo se llama en español? No recuerdo el nombre De español En esta ciudad Bueno Vamos a activar todo Esto lo debía activar Lo debía haber activado Desde antes ¿Verdad? Estos no Eso no es disponible No, no, no El aire acondicionado Si vamos a ponerlo a 22 22 Ahí está Empezamos Cerramos la puerta delantera Cerramos la puerta trasera Amigos Y ya vamos a comenzar Nuestro viaje Tenemos el wifi bien Wifi de alta velocidad Para que puedan hacer Todas las actividades En su celular Que yo no estoy de acuerdo Pero yo no soy el entrenador Yo simplemente soy el operador De este autobús Y no tengo nada que Opinar en eso Entonces Vámonos para abajo Ahí Vámonos para arriba Uno más Ahí ya tenemos La posición correcta De la suspensión Y vámonos amigos Vámonos 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 Ahora sí Estamos bien Ya está controlado todo Si ya están todos bien Puestos los cinturones Y este va a ser el recorrido Dur Nuremberg Se llama la ciudad Nuremberg Entonces estamos en Múnich Y vamos hacia Nuremberg Vámonos amigos El alemán Recuerdan la ciudad Que les dije Cómo se pronunciaba Bueno que la pronuncié Pero seguramente No se pronuncia Así la del nombre Largo No, no, no Qué nombres amigos Y pues vámonos 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 Ahora sí Tenemos que Llevar al equipo Hacia su siguiente Enfrentamiento Venga Es ahora Para la izquierda Correcto Estamos aquí En lo que son Los estacionamientos Del estadio Amigos Tenemos que salir De aquí Tomamos la autopista Y nos vamos Directamente Hacia nuestro Primer enfrentamiento Chequen El skin Del autobús Hoy traemos un man Ah De fondo se ve La arena Miren Tenemos el estadio De fútbol Al fondo Lo cual se ve Muy bien Y ahora Por dónde diablos Va a ser amigos A ver A ver A ver Miren Y si me salgo Mejor aquí derecho Pum Me voy por el barranco Ahí No estaría mal ¿Verdad? Bueno no Si estaría mal No si estaría mal Porque ahorita Nos vamos a ir A hacer una vuelta Nada más Para entrar a la autopista Vean Tenemos que Incorporarnos aquí Avanzar un poco más Hacia adelante Y regresarnos Y regresarnos Porque es hacia atrás Ni modo amigos Vamos a tener que hacer esto Los diseñadores No pusieron por aquí Una entrada Muy fácil Tenemos una camioneta Si pasamos Y pasamos Ya tenemos el espacio Vámonos para adentro Miren para allá Queda constanza Constanza o constancia Como ustedes quieran Pronunciarlo Aunque sería mejor Que lo hicieran Como constanza Constanza ahí está Vámonos Hacia la derecha Nos tenemos que salir Amigos ¿A qué velocidad vamos? Creo que son menos Exigentes ahorita ya Como que han cambiado Toda la parte De límite de velocidad Porque no se han quejado Vean Estábamos arriba De límite de velocidad Entramos muy fuerte No se han quejado Los futbolistas Esto quiere decir Que tienen más aguante No me han dicho nada De que conduces muy Arriba de la velocidad Estás muy Aquí tenemos que dar la vuelta Nos metemos El camino está muy angosto Demasiado Demasiado peligroso Amigos Pero Miren Lo podemos hacer Con gran profesionalismo Ya tenemos muchas horas De manejo Muchas horas De entrenamiento En Fernbar Simulator Tenemos horas En Austria Horas en Suiza Horas en Alemania Estamos ya muy bien capacitados Y ahora tenemos que tomar La carretera Esta ya es Si ahí está Nuremberg Se llama la ciudad Hacia la izquierda Venga, venga, venga No viene nadie No Vámonos para la izquierda O no, no ¿Cuál izquierda? Es para acá No, 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 no Izquierda No amigos Tenemos que regresarnos Ahí hubiese hemos ido Para otro lado Pero no Nosotros no vamos para allá Verás carretera Qué angosta está Bastante angosta La salida Y ahora sí Nos tenemos que incorporar Ahí No Más adelante Más adelante Bueno, aquí ya Más adelante Tenemos que incorporarnos Perfecto Izquierda Ausford Ausford Más salidas Y dónde, dónde está Dónde está Amigos Más adelante Tenemos que incorporarnos Hacia dónde es Es Hacia ¿Cuál es el límite De velocidad? A ver ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿100 kilómetros por hora? No No inventen Aquí no voy a pasar 100 kilómetros por hora Vean a qué velocidad voy Uy, uy, uy Tenemos la policía ¿Vieron ese retrovisor A la izquierda? Ahí tenemos la policía Bueno, me alcancé A meter el acotamiento Pero ya Pasamos bien Pasamos perfectamente Bien amigos Y qué les parece Si adelantamos un poco El viaje Porque realmente Sí es un viaje Considerable En kilómetros Es un viaje largo Bueno, es un viaje largo Serían como unos 15, 20 minutos Manejando Pero mejor Lo vamos a adelantar Y llegamos A la ciudad Amigos Aparecimos ya En lo que es Esta ciudad En Nuremberg Ya vamos Hacia donde está El estadio Para llevar a nuestro equipo Para ver Qué tal le va En el primer enfrentamiento Que va a tener De la liga De Alemania Semáforo Simulator Más semáforos Amigos Tenemos que irnos Hacia la derecha Sí, no viene nadie No, podemos pasar Ponte en verde Ponte en verde Eso es Vamos, vamos Vamos, vamos El desesperado No, ya está Tocando el claxon Seguramente acá en Europa Ha de ser multa Hacer eso Nada más que acá Como estamos en En América Latina Pues de repente Como que somos más animales Vaya Vamos, vamos Vamos Ahora para dónde Para dónde Siguiente semáforo Está en verde El de la izquierda Pero no Yo necesito que esté en verde Pero el de la derecha Ya casi llegamos Ya casi estamos Arribando A donde está el estadio Que no lo veo Esa estructura Que está delante ¿Será el estadio? No creo ¿Verdad? No parece Pero hay una parada Vean Y está señalizada Pueden ver ese Ícono Si es un autobús El que está ahí Sí, sí lo es Será amigos Que ahí nos Podremos quedar Será A ver, a ver, a ver ¿Cómo vienen todos? Vienen bien Vienen contentos Vienen alegres Para su enfrentamiento Bien Ahí está el equipo Amigos Miren Todos con celular Los dos que van adelante Con su celular A ver Ya pasamos para acá Para adelante Le sacamos una fotografía Ahí aprovechando el momento Es aquí amigos Es aquí Es aquí O es más adelante A ver Vamos a checar bien esto No, el GPS nos indica Que es más adelante Entonces Aquí no es Esta parada de autobuses No Nosotros tenemos que continuar Más adelante Ay, está en verde Qué bueno Qué bueno Miren Aquí está el hotel Aquí se encuentra El hotel amigos Porque va a haber ocasiones En que el equipo Se transporta En lo que es el tren Y nosotros tenemos que Llevar nada más Hacia el estadio A nuestros jugadores Atrás de este Nos metemos Venga Entonces Hoy no fue la ocasión Hoy decidieron hacer todo El viaje En el autobús Pero Va a haber ocasiones En el que se van a transportar En tren Y yo voy a llegar Nada más con el autobús Y los voy a transportar Del hotel Hacia donde está el estadio Llegamos amigos Llegamos Ahí el GPS Ya nos indica Que estamos muy cercanos Miren Por acá está nuestro equipo Ya Todos están bien Todos están contentos Ya llegamos Ya llegamos Al enfrentamiento Miren A la izquierda Ahí está señalado A donde voy a dejar El autobús Donde van a descender Todos los Pasajeros Que llegamos el día de hoy Del equipo Del Bayern Múnich Bien Todo está bien Sí Todo está correcto amigos Ya Nada es que se ponga En verde esto El de la izquierda Y podremos Hacer el recorrido Miren ahí está el estadio Ese es el estadio El que está de fondo Es un estadio pequeño Tal parece ser Es un estadio Muy pequeño Sí parece ser Un estadio pequeño Pero bueno Las dimensiones del estadio No importa Lo que importa Es el fútbol Es el Ahora sí que se desarrolla Ahí un buen partido De fútbol Vámonos amigos Ya tenemos Autorización Del semáforo Para movernos Hacia la izquierda Y tenemos que entrar Ahí a ese estacionamiento Para dejar A los jugadores A ver Toda la vuelta Todo 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 Entramos O no Sí Si entramos Creo que nada más Es entrar Y dejarlos ahí ¿Verdad? Miren ahí están Otros autobuses De la afición También Miren Aquí es a donde Tenemos que frenarnos Bien Y llegamos ¿Ya está correcto? Sí Ya está perfecto Ya lo estacionamos Bien ¿O todavía es más para atrás? No Si es más para atrás Miren Quedamos un poco Hacia adelante Entonces no hay ningún problema Metemos reversa amigos Y vamos a moverlo Un poco para atrás Eso es Ahí ya lo vamos a dejar Ya correcto Ahí ya lo tenemos bien Entonces ahora Tenemos que Pues ya Ponemos freno Ponemos neutral Vamos a abrir las puertas Venga Abrimos Pero Espérense Espérense Ya ven Primero hay que bajar Amigos Primero hay que bajar esto Vamos a poner intermitentes Abrimos ahora sí Las puertas Venga 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 Ya todos abajo Todos abajo Todos Todos ya se encuentran abajo A ver Venga 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 Vamos a abrirle Ahí está ¿Dónde está el equipo? Ya Abrimos puerta ¿Y no las van a bajar? Tal parecer que no ¿Verdad? A ver Acá está el equipo Miren Bueno Tenemos que pasar a hacer el El checado ¿O qué hacemos acá? Bueno Nuestro equipo Ahí está Ya lo vieron Ya se bajó Ahí está Ahí está el equipo Y ahora nosotros Tenemos que pasar Bájale Tenemos el encuentro Amigos Aquí ya estamos Con el equipo Está jugando Y gol Del Bayern Así es amigos También tenemos una pequeña animación Donde se da el desarrollo del juego Yo únicamente puse la del gol Porque es un poquito larga Bueno No es tan larga Es muy rápida Pero bueno Hemos ganado amigos 1-0 de visitante Tres puntos a la casa ¿El puntaje será el mismo amigos? ¿Tres al que gana? ¿Uno al que empata? ¿Será? ¿Y cero al que pierde? Yo pienso que sí Al ser lo mismo ¿No? Y vámonos amigos Ahora sí Y es de noche Miren ya Ya se nos vino la noche El equipo ya ha jugado su partido Ya tiene su encuentro Y ahora tenemos Ájale Aplausos Aplausos Miren Ya todos festejando Ya todos están festejando Miren Ahí está el equipo ¿Sacamos otra foto? ¿O no? Nah Mejor no Otro día con más calma Vámonos amigos Ahora sí Hay que subir Déjenme Les abro acá La puerta también Les abro la puerta trasera Ya todos se subieron Ya están todos arriba Todos felices Y todos contentos Porque seguramente Están disfrutando El triunfo Del equipo Amigos Y ahora Vámonos ya De regreso Ahora tenemos que conducir De regreso amigos Lo vamos a hacer La noche Wow A ver ¿Otra vez tenemos que activar Todos? Pues sí Miren Activamos luces Estas luces No Esto no aplica No aplica No aplica El aire acondicionado Sí Vamos a bajarlo A 22 En 22 que quede Aquí es la temperatura Correcta Cerramos ya La puerta delantera Cerramos también La puerta trasera Amigos Y nos vamos Ya también cerrada Vámonos 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 Amigos Ya está todo correcto Ya está todo bien Ahora tenemos que El Ay carajo Ahí se ve algo abierto No A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo? 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 ¿Qué está eso abierto? A ver Tranquilos Tranquilos No pasa nada Vamos a corregir eso Se nos olvidó cerrar esto No puede ser amigos Ya Eso es lo primero que tenemos que cerrar Antes de abordar el autobús Ok Ya Ya está todo bien Ahora Ya está todo perfecto Ya 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 quedó Ya quedó No puede ser amigos Se nos están olvidando las cosas A ver Ya Ya quedamos amigos Y ahora si tenemos ya la oportunidad para irnos Luces encendidas Hay que recordar que ahora el trayecto va a ser de noche Entonces ya tenemos todo bien Todo está correcto Atención peligro Pisa el freno Ya lo tengo bien Correcto Ya vámonos Ahora si Y pues vámonos amigos Ya tenemos que hacer el viaje de regreso Wow Ya todos bien descansados Bien cansados Más bien Todos bien cansados Y yo miren bien relajado Me aventé hasta el juego Ey 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 No avances más Porque si no aquí vamos a chocar tranquilo Espera a que se ponga en verde Miren el taxi Es un Mercedes Nada más y aquí tenemos que esperar a que se ponga en verde Vamos a ver el estadio ahí que se ve al fondo Mirenlo Ahí lo tenemos El estadio del estadio del Nuremberg Ya llegamos amigos Ya llegamos Ya nos vamos Y ahora hay que esperar a que cambie semáforo simulator El simulador de los semáforos El simulador de los semáforos Ya cámbiate a verde Dura una eternidad amigos esto Vean Venga Un, dos, tres Ya, ya se va a poner en verde Ya Ya tiene el siga Los que están dando vuelta Hacia donde yo estoy Entonces en cualquier momento Esto ya se va a poner en verde Un, dos, tres Vámonos Ahí está el cambio Ya está en ámbar Vámonos amigos Vámonos, vámonos, vámonos Y esperemos encontrarnos bien sincronizados Vean como ya hay más tráfico por la hora del partido Ya seguramente Esperemos encontrarnos bien sincronizados Todos los semáforos para salirnos rápido de la ciudad amigos Ya No queremos tardarnos tanto Vuelta para acá Vean como un barco se mece Como un barco se va hacia la derecha Y aquí tenemos el hotel Otro día vamos a estrenar seguramente el hotel O en otra ciudad nos va a tocar Está en verde Vámonos amigos Y vamos a adelantar nuestro trayecto Que les parece adelantamos ya para llegar hacia nuestro destino Porque serían otros 15, 20 minutos de pura carretera Y llegamos a nuestro destino amigos Aquí ya Vamos a cerrar nuestra jornada laboral el día de hoy Ya llevamos a los futbolistas Jugaron su encuentro Ya regresamos Y ahora vamos a cerrar A ver como nos califican A ver Pues yo supongo que si debe de haber algo de calificación No sé Pero yo supongo que si Miren por acá va una van Quien sabe para donde vaya Donde es Donde es Donde vamos a dejar el autobús Donde 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 Es aquí amigos A un lado de estos dos Lo vamos a poner por acá Si por aquí Por aquí Ahí está Ahora hay que ir un poco más hacia adelante Dejar salir a los jugadores Claro que los vamos a dejar salir Ahí está Neutral El freno Y los vamos a dejar salir A ver Abrimos puertas Vamos a empezar a abrir puertas ya Para dejar salir a los jugadores Ahí está El otro también A ver A ver A ver A ver Como va todo Encendemos las luces Y alcanzamos a ver Algunos jugadores Ahí como se estaban desapareciendo Los jugadores se teletransportan Amigos Pura tecnología Alemana Aquí ya no es de que se bajan caminando No Ellos se teletransportan fácilmente Ahí los tienen Ya bien descansados Y nosotros vamos a la oficina Amigos Vamos a ver Como nos calificaron En nuestro trayecto A ver Nuestro primer trabajo A ver si lo hicimos bien Yo espero que sí No haberme metido en algún problema Y Por acá Somos los ganadores Hemos ganado Siempre a tiempo Todo limpio Me gusta ¿Quién demonios olvidó comprar? Comida Y bebidas Ya se están quejando Uy 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 Creo que no compré Sí Ya se están quejando Estimado Yekoye Con este escrito Recibe su primer aviso Me han informado Los siguientes incumplimientos No Ya empezamos mal Que nos Fueron robadas Algunas pertenencias Porque olvidaste cerrar el vehículo Ok No lo cerré Entonces hay que cerrarlo Antes de ir a ver el fútbol Sí Tendrás que demostrar una mejora No hay suficientes snacks No hay suficientes Bebidas Wow Sí se están quejando Tendrá que demostrar una mejora En tu comportamiento Y actuación Si quieres seguir En este equipo Wow Pues amigos Creo que sí tuvimos Algunos fallos Vamos a tener que mejorar Si queremos mantener El empleo En este equipo De fútbol Y pues bueno amigos Esto fue El nuevo DLC De los equipos de fútbol Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!